La reflexión final de Simplemente Corrientes tiene como responsable al padre Goyo Valenzuela. Bueno, en primer lugar, el domingo 25 celebramos 25 de agosto, el día de San Luis Rey de Francia. Un santo, un padre ejemplar, padre de 11 hijos, ¿no? Y a propósito de San Luis quiero saludar a los familiares, amigos y compañeros músicos de este gran padre de la música, don Salvador Miqueri, ¿no? Don Salvador, quizá hoy no fuiste de noticia en los medios nacionales, pero te vamos a recordar con cariño tantos que hemos crecido con tu música en la niñez, cebando el mate a nuestros padres a la siesta bajo el árbol. Nuestros padres escuchaban tus lindas canciones, así que te veremos pronto, Salvador, a vos, ¿no? Y un saludo al papá del padre Ariel Acuña, que también falleció. Fuerza, Arielito, y tu familia, ¿no? Y bueno, quiero leer parte del testamento que San Luis Rey escribió a sus hijos. Entonces, este mensaje va para vos, para vos, hijo, hija, que quizás ya no tengas papá, ¿no? Especialmente para los hijos que no tienen a sus padres. Cuando digo los que no tienen a sus padres, no solo me refiero a los hijos jóvenes, sino vos que sos papá, mamá y que seguramente marcó muy hondo en tu corazón la ausencia de tus padres, que es de tu papá sobre todo, y que lo extraña, ¿no? San Luis Rey escribía a su hijo este testamento. Hijo amadísimo, hija amadísima, lo primero que quiero enseñarte es que amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, sin ello no hay salvación posible. Además, si el Señor te permite, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que lo hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que no sea en detrimento tuyo, por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que lo ofendas. Asiste siempre de buenas ganas al culto divino, guarda recogida la mirada y no hable sin necesidad, sino ruega devotamente al Señor con oración vocal y mental. Hijo amadísimo, quiero darte la bendición, la bendición que un padre puede dar a su hijo, que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal, y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor, y así después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, amarlo y alabarlo sin fin. Amén. Y que el Señor los bendiga a todos y bendiga esta mesa, los bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén.